señores hablaré lo más claro que se pueda y se entienda para algunos camatrones que dijeron que yo no puedo hablar de noticias de puerto rico cuando no soy de puerto rico no puedo hablar de la calle de pr cuando no soy de la calle de pr hasta iban bien un punto a favor ustedes saben qué significa noticias se lo hablaré llano noticia consiste en hablar de hechos y eventos las noticias no tienen límite las noticias no tienen paredes señores no tienen barrera entonces qué hace los estados unidos hablando de corea qué hacen los noticieros americanos viven en corea no señores entonces qué hace molusco hablando de ya ilín qué hace molusco pamela al y warrington hablando de república dominicana qué hacen tienen más de una semana sin sacar el guante esa muchacha que hacen ustedes no vieron el proceso de esa niña o esa mujer ustedes no vivieron como nosotros los de rd vimos el desarrollo de cuando ya comenzó a bailar en los mina era una chamaquita de 14 años 13 14 años como mucho que era bailarina ustedes saben de dónde viene el nombre ya ilín la más viral porque el nombre la más viral se lo voy a dejar de tarea ustedes quieren que uno todo se lo diga ustedes nada más dicen ya ilín la más viral pero ustedes no saben el desarrollo y el proceso de esa mujer cuando capricornio fue el primero que le dio la oportunidad de entrevistarla que andaba con una tribu atrás de carajita y no tiene talento como dice alí alí warrington y no tiene talento con 14 años nosotros los de rd si sabemos la crema nata de la historia de ilín nosotros los de revealed ustedes no saben nada ustedes lo que saben criticar criticar nada más ustedes no saben nada saber la verdadera historia la verdaderaplay del que sabe el que me oye porque estoy hablando sabe lo que estoy hablando sabe lo que estoy hablando ustedes no saben nada la verdadera historia de ella en la sabemos nosotros Ustedes lo que son es opinador Amarillista y dañino Por eso no tienen farándula y están quedados Miren si no son tan amarillistas Cuando Pucho puso Una imagen de Molusco Amarillista no, dañino Esa es la palabra correcta, dañino son Pucho puso una imagen que así está Molusco Con el calor derretido Y ustedes creen que Molusco Hablo de Pucho, Molusco no hablo de Pucho Molusco es lo que dijo De Pucho no va a hablar porque él está Está pasando algo con su carrera ahora mismo No está en su momento Y sería algo imprudente hablar y salir Si, si, es verdad, sería algo falta de respeto Hablar sobre Pucho así ¿Qué hicieron? Flicharon Tienen que entender que Yailin como cantante Está en desarrollo Como figura pública en la actualidad Es la mejor posicionada ahora mismo Creo que fue La otra semana Molusco dijo que Yailin tiene talento Perfecto, se la dio El señor Ali Warrington Si se puede decir señor Dijo Faye tiene talento Karol G tiene talento Anuel su esquina Cuando llegó a Yailin se la comió ¿Cuál es el talento de Yailin? Ninguno Ninguno Entonces Lo que ustedes hablan Y lo que ustedes dicen Se le cae de la mata Ustedes solo se caen de la mata Cuando ustedes hablan de RD Es como me dicen Ustedes no pueden hablar Los domis De Puerto Rico Y que hacen ustedes Hablando de nosotros Ustedes no saben Que ustedes hacen Contenido va Contenido va No saben Basura Eso es contenido va Con la letra va Basura Desechable La farándula de ustedes Es tan corta Y tan mediocre Que no tienen hoy en día Molusco tiene una campaña Sistemático En contra de los dominicanos Cualquier dominicano Que esté en desarrollo Él lo critica Y barra el piso con él No es simplemente Yailin Y él lo ha hecho Con muchas personas Mira Se lo hizo la materialista Se lo hizo Yailin Y se lo hizo al Alfa Con el Bugatti Llamando al dealer Oigan el atrevimiento Y la frecura que él tiene Para que ustedes vean Señor Ustedes de Puerto Rico Alfa dominicano Que usted hace Llamando a un dealer Cuando el vehículo No es suyo Porque usted lo hace Y a toquicha Es que le dan duro Y así hablan De la bendita frase Amarillista O dañina Esto no es cuestión De bandera Le diré Porque ustedes No tienen farándula Y la poca farándula Que tienen es mala Mediocre Mala y mediocre Cuando Molusco Entrevistó a Tecachi Llamó Dique para la calle Y Ari Guarindón Le dijo Pero en serio Es para que ustedes Vean la mezcla Que hacen Quieren estar mezclando Las cosas Que tiene que ver La jodida calle Con su programa Usted es un comunicador Usted es un comunicador Señor Usted no es de la calle Usted no es callejero Usted no es bandido Usted no es bandolero Usted es un comunicador Señor La calle no puede Meterse en eso Ni debe El que enseñó A Molusco A trabajar con YouTube A posicionarse Fondomi Fue a los foques Señores Ustedes allá Los que son Los que son El blogueros Los contenidos De ustedes Es de blog No hacen más De ahí El único Que hace contenido Es el gallo Después todos los demás Los que agarran Un micrófono Una sillita Y comienzan a hablar Plepla Ustedes no tienen Allá en PR Un capricornio Ustedes no tienen Un ruini corporán Ustedes no tienen Un breafran Ustedes no tienen Un topopoint No tienen Un carlo durán Un DJ Adoni Un doctor Nastra Una Jessica Pereira Oigan cuál es el contenido Que tienen allá en PR Un comité urbano Tres lagartos Y un cocodrilo Hablando que nada Nadie lo ve Muerto de padre y madre Yailin no tiene Que aprovechar nada Yailin está en su momento Esta es la hora De los Yailines Que aproveche ahora La posición Que Anuel le dejó Pero Yailin está mejor Posicionada ahora Con Tecachi Que con Anuel Los gritos de Anuel Salen por el techo Anuel que se dialice Y los DPR Que se dialicen En contenido Que son malos Llegan a una farándula buena Buena Porque Están quedados En eso señores Están quedados Y Valorten Con los DRD señores Valorten Somos los mejores Del Caribe A nivel de contenido De contenido Ya lo saben Vamos arriba Dale play